Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Él me levantará 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 En sus manos, en sus manos, en sus manos, en sus manos, él me levantará. Él me levantará, en sus manos, 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 en sus Él me levantará, así dice el Señor, Él me levantará, Él me levantará. Él me levantará, así dice el Señor, Él me levantará, Él me levantará. 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 Él me levantará, en sus manos mesos tendrá, así dice el Señor, así dice el Señor.